Mientras duren las condiciones climatológicas actuales y los servicios del Cabildo de Medio Ambiente nos lo indiquen, vamos a mantener esa prohibición y hacemos un llamamiento expreso a toda la población para que extremen las precauciones. Estamos en un riesgo evidente por los calores y por las circunstancias en que se encuentran nuestros montes y en consecuencia tenemos la grave preocupación de que eso pueda producir algún incendio. Y en ese sentido están todos los recursos posibles del Cabildo en alerta preparados para actuar de manera inmediata para sofocar cualquier conato que se pueda producir.